Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero y en esta ocasión volvemos a hacer un video de respuestas para todas las consultas que hayan hecho sobre los diferentes videos que hayan subido y bueno, vamos a tratar de responder la mayoría bien Vamos a empezar con este amigo que la verdad que no entiende muy bien lo que dijo, así que no necesita el traductor me dice ¿cuáles son las claves de codificación para abrir el enlace en Mega? ¿Sobre qué video es? sobre las librerías de Nexus Vamos a ver entonces las librerías de Nexus Ya conoce mi página, la mayoría ya la conoce y la clave de cifrado está debajo de cada una de las diferentes librerías en este caso el Nexus 2 tiene sus librerías Entonces por ejemplo, si quieres descargar esta, la clave es esta ¿bien? En las otras librerías, en otros instrumentos debajo de cada botón de descarga está lo que dice llave, que en realidad tendría que haber sido clave no lo puedo cambiar ahora pero ya dice llave y bueno, ese es el código para poder desbloquearlo en el Mega ¿bien? así que debajo de cada uno ahí está su código de desbloqueo ¿bien? eso es para la mayoría Un saludo a este amigo que la verdad que hemos estado charlando un poquito parece que he tenido problemas con uno de mis librerías yo la verdad que mi idea no es joder a nadie ni molestar a nadie todo el contenido que subo si bien siempre tiene algo para omitir como un acortador de links es totalmente gratuito y hasta ahora no he tenido ningún problema con nadie que me hubiera dicho subiste algo y no está o si lo borran trato de solucionar lo más antes posible así es que de todas maneras le mando un saludo para que sepa que las cosas que hago las hago de muy buena onda con muy buena gana para tratar de ayudar a la mayoría y si por ahí sí se encuentran con algún acortador de mensaje o algún acortador de links, de direcciones sepan entender que es la manera más o menos de recuperar el tiempo invertido haciendo estas cosas para ustedes seguimos con este amigo que nos dice una pregunta toco una tecla y queda sonando como si quedara pulsado una tecla o trabada la tecla a ver, esperenme un segundito bien, la verdad que a mi no me ha pasado pero no es la primera vez que escucho esto la verdad que no no lo he podido investigar bien porque como te digo no lo he, no me ha pasado a mi no he tenido que solucionarlo pero se me ocurren un par de cosas primero, cambiar la configuración de audio por ahí se está trabando porque el buffer de audio no da más podrías intentar con el controlador nativo de audio que viene en la computadora o con el controlador de ASIO o si no, con el controlador de la placa de audio que estés utilizando también, bien bueno, otra cosa que se me ocurre es que vayas a CONTACT y actives el MIDI Monitor y que observas la información que te manda o sea, vas a CONTACT vas acá al KSP PRESET FACTORY UTILITES MIDI Monitor y presiones la tecla bien activa esta que dice NOTE OFF bien y veas que si presionas la tecla tiene que activar su mensaje de NOTE ON y al liberar la tecla tiene que aparecer el mensaje de NOTE OFF si CONTACT no está recibiendo la información de NOTE o si no te figura el NOTE OFF es porque CONTACT no está recibiendo la información MIDI de que se está soltando la tecla entonces ya podemos hablar de que es problema del interfaz o del controlador para sacarte totalmente la duda podrías probar y pedir que alguien te preste una interfaz MIDI probar con otro teclado con otro controlador como para saber si es problema del CONTACT o si es problema de los dispositivos o en un caso de esos es el DRIVER hay varias cosas por las que puede pasar pero estas son mis sugerencias mejor que que las pongas en práctica y puedas llegar a la solución vamos a ver acá que dice hola Rodrigo una pregunta de compartir podrías no, la verdad que todos saben que yo uso CONTACT en Windows así que que va a ser hola amigo quiero preguntarte si tienes sonidos para arpegiarlos o samples de arpegiadores o cual o cual de todos los videos o paquetes que tienes hay arpegiadores y en materia pendiente no tengo muchos arpegiadores de hecho había hecho una librería de Nexus que sí trae los arpegiadores pero no los he subido todavía porque estoy terminando de compilarlo así que cuando la tenga ya te estaré avisando bien gracias amigo por la consulta no tengo la participación del disco local D por ende no tengo la carpeta sample alguien me ayuda y también nos explica un poquito más el problema es que estoy utilizando el plugin como un plugin en el FL Studio no puedo añadir esa librería al CONTACT que está como plugin en el FL Studio no sé si me explico bien bueno la cuestión cuando añadir la librería al CONTACT a ver vamos a simplificar esto yo ya había subido un video porque si vos añadís la librería acá se van a añadir también en los plugins o sea no voy a abrir ahora el FL Studio o el Portugal Sur Cubase porque me va a cerrar el programa con el que estoy grabando el audio pero si vos lo instalas acá en CONTACT en la versión independiente se va a cargar también en cualquiera de los de los plugins que sean de este CONTACT bien o de cualquier CONTACT si tienes dos CONTACT por así decírtelo uno de una versión otro de otra versión va a leer también la librería por ahí lo que suele pasar vamos a buscar el caso en tu caso en particular que me decís que no tenés el disco D solamente tenés una unidad C te va a pasar esto que por ahí los samples están guardados en otra localización en este caso si los samples están buscando en otra localización y vas a tener que buscarlos manualmente bien entonces dependiendo de donde los de donde los guardes vas a tener que pulsar estos tres botoncitos buscar por folder por tu carpeta y buscar la carpeta donde está la librería que quieres solucionar el problema de la instalación bien y ya vas a tener el instrumento cargado ahora lo que tenés que hacer es agarrar y darle a save as salvarlo con la nueva localización para que ya quede para siempre no tengas que volver a hacer esto cada vez que abras este instrumento en particular y lamentablemente lo vas a tener que hacer con todos los instrumentos de la librería porque le vas a redireccionar el lugar donde va a encontrar los samples así que no hay con que otra solución y vas a tener que hacerlo pero lo bueno es que te va a llevar un tiempo y después ya te va a quedar así para siempre ojalá que responda tu pregunta la verdad que acá también he tenido muchos problemas con el tema de la conversión de plugins en Pro Tools yo he hecho un video de cómo convertirlos por el simple hecho de que en Pro Tools 10 para adelante el formato bueno es WAX y trabaja 64 bits entonces hay dos conversiones que hay que hacer ahí si estabas trabajando con plugins a 32 bits vas a tener que convertirlos a 64 y recién convertirlos de nuevo al formato de WAX para Pro Tools es muy engorroso la verdad si a varios les ha causado problemas y han tenido muchas dificultades y la verdad ahora vamos a decir algo sinceramente tanta conversión tanto adaptamiento a veces los plugins llegan a perder la calidad que tienen por estar haciendo eso o sea por estar readaptándolos a un formato en el que no están hechos y no es porque sean malos los plugins o sean malos los procedimientos es porque cualquier compu muere al estar pensando en readaptar tantos dispositivos lo mejor sería que los consigas que los compres a esa versión ahora la realidad es que no todos los fabricantes actualizaron sus plugins y hay muchos con los que trabajamos desde hace tiempo con algunos plugins como que tenemos una selección y no queremos cambiarla bueno vean este si quieren actualizarse el nuevo pro tools van a tener que hacer estas cosas y como quien dice sería una oportunidad también para conocer un poquito nuevos plugins que quizás lleguen a ser lo que hacían los que ya teníamos y cosas más todavía así que es como una especie de momento para poder abrirse ante las posibilidades y tratar de conocer un poco más pero la verdad que el procedimiento para poder convertir un plugin es el que he hecho en el video y es la que mejor resulta y aún así siendo la que mejor resulta no resulta de 100 pero resulta un 70 80% de lo que podría dar el plugin si estuviera en sus condiciones naturales no están los samples en la página a ver vamos a ver para lo que vean lo que es la carpeta esa última que agregué de samples mega viene es una carpeta en mega donde ustedes van a poder buscar los samples que quieran de lo que yo vaya comentando obviamente y puedan descargar todo sin necesidad de clave ven directamente le di al botón y no hubo ningún problema con el tema de acortadores de mensajes ni nada de acortadores de url ni nada directamente va y entra entonces vos tenés cada carpeta por ejemplo acá del grupo amar azul doble clic y acá están los instrumentos bien directamente los puedes bajar vamos a ver acá ángeles azules está lo mismo ves directamente están los NKI en monolito o sea que no necesitas una carpeta de samples están grabados directamente en el mismo instrumento NKI ahí están los samples ves aquí están también todos vos me preguntabas del ribbon de los de ternura bueno acá están mira incluso están en dos versiones porque un amigo me lo pidió en versión sample únicamente y esta carpetita tiene solamente los samples sin el formato NKI bien para los que quieran solamente los samples ahí los tienen así es que bueno ahí está este amigo me pide un midi en charango ya se lo voy a mandar porque la verdad que estoy un poquito atareado y de hecho me costó mucho tiempo para hacer este video pero ya lo voy a hacer y lo voy a subir a esa misma carpeta así que ya estoy a estar comentando amigo cómo quedó bien bueno otra vez con el tema del Pro Tools esos samples ya lo voy a hacer este también que me pidieron los instrumentos andinos que eran plugin para versión para contact sí ya lo voy a hacer la verdad como vuelvo a decir es medio complicado pero no hacerme tiempo para esto pero sí lo voy a hacer me quedan pendientes ah es que acá hay una muy buena muy buena el amigo necesita transportar unas tonalidades del tecleado a otras o sea como dice acá que esté tocando de CA1 a C4 pero que se den como si fueran dos octavas más arriba de C3 a C7 bien eso sí lo podemos hacer vamos a practicarlo a ver vamos a aprovechar acá tenemos un instrumento hace ratito creo que era el trombón vamos a trabajar con el trombón bien vamos al minimap acá vas a tener que hacer algo particular entonces lo que vos querés hacer es de C1 C1 a C4 bien entonces vamos a buscar C4 ahí estamos en C4 bien en esta distancia pero que suene todo una octava más arriba no te recomiendo ahí hablábamos de root no te recomiendo hacer el root con todos los sonidos los samples porque se están resintetizando o sea la muestra que vos tenías originalmente acá en DO esta muestra la vas a rutear para que suene más alta y va a empezar a perder calidad bien en instrumentos que intentan ser reales en instrumentos que intentan ser reales mientras más los root me equivoqué en los instrumentos reales mientras más trates de resintetizarlo más artificiales parecen en el caso de los instrumentos sintetizados bien sintetizadores muestras de sonido pad esas cosas tiene que funcionar porque su función es esa o sea se han hecho los instrumentos se han hecho en generadores de onda y se resintetizan a partir de una onda eso pasa eso es así entonces no tienen tanto problema no hay tanta diferencia pero los instrumentos reales eso te va a costar caro porque vas a terminar desperdiciando la calidad del sonido por resintetizar una muestra entonces si vos querés tocar en esta zona y que suene como esta otra lo que te recomiendo es mover todas las zonas hacer una selección amplia y moverlo la cantidad de octavas que vos consideres necesaria en este caso dice 3 octavas bueno movamos todo esto para acá bien y recortes las muestras que no necesitas o sea las muestras graves o las muestras agudas que ya no necesites por haber hecho este procedimiento te van a quedar sobrando entonces elimínalas y listo eso sería el procedimiento para mover todos los sonidos sin que suene feo sin que suene feo bien y aparte no es muy complicado ves tomas todas las muestras en algunos casos a ver vamos a tratar de cerrarlo para que vean como como apareció bien a ver en algunos casos vos querés agarrar todo y te aparece así o sea todas las muestras están llenas del principio de la tecla hasta el último entonces bueno acá tiene un agujerito pero si no estuviera si estuviera hasta full sería complicado entonces agarras una muestra la recortas un poquito como para tener el espacio de hacer la selección bien y vas a mover la nota que esté sobre seleccionada o sea de toda esta selección hay una nota que está sobre seleccionada o sea que está dos veces seleccionada y en este caso es esta porque ven que tiene un marco este una línea marcada bien en sus bordes esa es la fundamental que está seleccionada y te tira obviamente su root su fundamental entonces a partir de esa muestra mueves y se van a mover todas las muestras bien así que esa sería la solución en ese caso ojalá que te haya servido bien vamos bien ahí bueno la llave del ZD1 no funciona vamos a ver veamos si no funciona la llave del ZDrammer vamos a abrir el ZDrammer vamos cargando más informaciones esto es lo que le digo se abre siempre AdSpli traten de evitarlo traten de sacarlo si les abro otras páginas cierren miren lo estoy haciendo yo mismo estoy abriendo mi propio cortador bien si quieren póngale no póngale esto no esperen los 5 segundos 4 3 2 1 y que dice quieres una vida lujosa y rica en no con el amor y la lo que gano me parece bien y vamos a ver vamos a ir copiando bien voy a copiar desde el signo de exclamación porque al principio hay un espacio entonces ese espacio no lo copian y nos pide la clave descifrado vamos a introducir la clave descifrado descifrar y listo bien pesa 214 megas con 400 gigabier ahí está funciona funciona vamos a responder funciona aprobado que puse ay dios ya está ya lo publiqué perdón 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 eh eh soy nuevo en este mundo de la contra de la situación lo siguiente cuando pongo la muestra en el mapping suena diferente a una muestra que grabé por ejemplo un saxo no suena a saxo pero me puedes ayudar y si la verdad es que el tema del resampleo de las muestras es brutal si vos tenés una muestra de saxo a ver si vos tenés una muestra a ver vamos a buscar si tengo muestras nuevas como para empezar de cero creo que tengo una de mene malo escuchemos los samples no sé qué onda pero esos samples saben por qué no los busqué los estoy descartando los samples no son muy buenos pero bueno a ver yo voy a agarrar este fa que ni siquiera dice que fa es pero es un fa gracias de todas maneras al quien lo pasó no hay que despreciar nada la única nota que va a sonar la única nota que va a sonar bien 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 voy a controlar un poquito más la única nota que va a sonar bien bien es la del root todas las demás van a sonar un poquito raro otra cosa particular de los saxos tienen el release muy corto entonces vos tenés que bajarle acá al release vamos a ver si podemos ir mejorando esto con otras muestras tiene el A es el A más grave a ver carguemos ese A a ver si nos ayuda un poco si suena horrible si alguno no conoce el tema ya puede ir diciéndome que estoy tocando mal que no lo estoy diciendo en libertad lo reconozco no lo conozco el tema lo puedo estar tocando horrible a ver veamos ahí si suena un poquito más a saxo si muy malo lo sé bueno en definitiva pueden acomodar todos los amplios pero esa es la idea la idea es que vayan haciéndole algunas acotaciones a todos los amplios para que suene lo más real posible primero quitarle el release bajarle un poco el release porque si está muy liberado se escucha como una especie de eco o rever el saxo no tiene eso no tiene ese entrecruzamiento entre sonidos porque es un instrumento mono bien si tocas una nota y tocas la siguiente se calla la anterior bien entonces hay que cortarle el release para que tenga ese pasaje más fluido bien y suene más como un saxo y no como una armónica o como un acordeón no de borrar bien así es que bueno ojalá que te ayude esa pequeña técnica con el saxo vamos a hacer otra pregunta a ver no me agarra ni ese tel lo transformé otra vez el protool bueno pasamos tiene la contraseña está el debajo del bordón otra vez el protool voy a quitar el vídeo del protool la verdad que más que ayudar ha dado más problemas que otra cosa además no puedes a ver eh tienes la función del split a ver por lo que entendí necesitas un arpegiador que funcione en el split o sea que en un arpegi que en el otro no creo que ya hicimos el vídeo te dejo en el comentario el vídeo anterior en el que ya aprendíamos a hacer los scripts y recortar los scripts o sea para que de una parte hasta otra de un sector del teclado a otro sector del teclado afecte el script y el otro no este no por grupos sino por sectores del teclado vamos a ver después te los consigo ahí en la descripción del vídeo voy a dejar ese creo que era el vídeo anterior era el vídeo anterior a este en el que explicaba eso de cómo solucionar eso bien a ver cómo es ese acá un ruido buenísimo como siempre si bien es hacer el paso y tres a veces pero al mover la velocidad se arma un kilomito podría enviar el loop la verdad que no me lo envió si lo estoy esperando pero no lo envió el amigo a su trabajo para que lo veamos qué había pasado en el caso del bombo legüero por ahí no le suena porque no tiene no está sampliado todo 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 todos los sonidos en todas las teclas bien solamente en algunas y en el FL Studio tienen que copiar el DLL y el contenido el DLL se copia en la carpeta directamente como les digo en el vídeo para que directamente puedan abrir el plugin si lo copian así no va a estar problema no va a tener problema bueno creo que hasta ahí no más llegamos con las consultas porque ya la mayoría ya las respondí muchísimas gracias por ver el vídeo ojalá que les haya servido de algo una que otra inquietud y no dejen de hacer sus comentarios sobre los vídeos para que podamos ir solucionando estas cuestiones con contact a todos los amigos de la ciudad de Perico de Perico de Jujuy les voy diciendo que vamos a tener un curso en el en el nuevito estudio Sonar de la familia Terrade de Lucas y Franco Terrade los técnicos ahí ya hemos charlado y hemos llegado ya tendríamos que haberlas comenzado hace un mes en febrero pero sabemos que todos están trabajando con el tema de los carnavales era tiempo de de trabajar para el músico profesional era tiempo para trabajar así que desistimos de hacer el curso en ese tiempo para que puedan aprovecharlo les diría que aprovechen de ir a ese curso porque va a estar más económico a diferencia de los demás cursos que van a ver sobre el año en otros estudios si bien es en Perico y a veces los interesados son de San Pedro de Jujuy y de otros lados les recomiendo que vayan a ese curso que va a ser tres días totalmente full que vamos a regalar librerías que vamos a regalar aplicaciones que vamos a regalar de todo para que se lleven un buen material con el que trabajar en Contact y como les digo aprovechen ese curso que va a estar más económico que todos los demás cursos que van a ver más adelante así es que bueno ahí quedó el mensaje quedó el saludo para todos los amigos y espero verlos pronto muchas gracias por ver el video le dan like se suscriben la campanita para que sepan cuando llegamos a tener otro video más y si aparecen sus consultas en nuestro video bien desde ya gracias profundo para todos los que estuvieron viendo y nos estamos viendo en otra ocasión hasta luego chau chau